...de la temporada pasada, porque soñar no aguanta nada. Sin más, vamos a presentar... Vamos a dar entrada a los jugadores como porteros. ...debutante en esta categoría, portero Roberto García Martínez. ...portero y también el menor, Hugo Benil, con mucha ilusión. Iván Hernández, le hicimos con el portero... ...y Iván. También defensor y el capitán del... Ahora le vamos a presentar a otro defensor... ...que viene también en los nuevos fichajes en la Unión Suriaiza... ...Vian Martín Calero, Adrián, con 21 años. ...de la población de la Nación Hernández... ...Yona, viene del club deportivo... ...orientación marítima, con 25 años. Otro de defensa, una calidad de defensor como es Ayose Rodríguez Avero, Walter, 23 años Tavares, con 24 años Otro jugador mediocampista que es capaz de encontrar Otro jugador mediocampista que es el que más calor le ha Roberto Querovallo Morales Otro competidor mediocampista, también competidor Ferrari junto con Tavares Tanasú Pérez Tabigo, Tana Pérez Con 23 años Ahora vamos a presentar la maravilla de la banda Otro delantero, Roberto Guadalupe Garzano, es un goleador De los puertos en día también, David, con 20 años Otro también que viene a prestar el servicio Y otro delantero que vuelva a casa como los mejores turrones para Navidad Miguel Ángel Pues esta es la plantilla que va a recorrer toda la grafía canaria Esa es la bonita de la palma Ellos van a demostrar los colores ahí Y van a demostrar quién es el universo Yaisa Vamos ya con el cuerpo técnico Como mister, como la pareja inseparable Y también conocedor de la tercera edición Francis García, segundo El que cura o termina de romper Dani Reyes Bueno, algunos están por ahí presentados por las gradas Como el caso del presidente Tiene la palabra ahora el capitán del equipo Bueno, todo por este club y queremos que se sientan bien Gracias por haberme José Pérez, Miguel Díaz Reyes, Francisco Ortiz, Elguera José Juan Rodríguez Medina, segundo No solo por la tercera edición Sino también por toda la categoría base Que compone la Unión Sur-Yaisa Muy bien De nadie hoy Muy buenas tardes a todos Gracias por haber asistido a esta presentación Y antes de nada Quería recordar A mis jugadores Y a mi cuerpo técnico Que les dediquemos un aplauso A esa magnífica afición Para esta nueva tercera edición Y agradezco Agradecer también Al resto del cuerpo técnico Dani Francis Y el delegado Pancho En la temporada anterior Haciendo Unos cuantos refuerzos En concreto Para el equipo de toda Canaria Este equipo Es de todo Pertenece al municipio de Yaisa Para todos Será importante Que el equipo A la junta directiva Que les queda un trabajo Difícil Complicado Para poder Que estos jugadores Rindan al 100% No quería olvidarme Y recordar de nuevo Que el equipo Va a reposar Sin poder asistir al campo Creo que va a ser necesario Olvidémonos de rencores De cabreos De celos De celos Siempre va de frente Santi Me gustaría que le aplaudiéramos También a él Para finalizar De verdad Me gustaría nombrar Permítanme Este egoísmo personal Me gustaría nombrar A una persona Que en los últimos tiempos Política Como es la consejera De deportes Del cabildo insular Acá En estos momentos Masi Cabe Recuerden que este equipo Nos va a representar A todos los municipios Para seguir Incrementando Esa historia Ahora en tercera edición Yo les pido a todos Los jugadores El cuerpo teño Y iremos Vendiendo Por decirlo así El nombre de nuestro municipio Y Aiza En toda la chileada La directiva Quiere hacer El reconocimiento Y dedicación Por su trabajo Más dulce Más dulce Más dulce Más dulce Se pueden reír, no pasa nada. Se pueden reír, no pasa nada.